¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jessy del canal Jessy González y el día de hoy vamos a hacer un ataúd de cartón. En esta ocasión vamos a estar utilizando esta caja que es de vasos térmicos. La verdad es que esta es como más fácil de hacer un ataúd. En esta ocasión no le voy a estar haciendo la forma peculiar como de más a menos, sino vamos a hacerlo un rectangular. Así para fácil, chicas. Esta caja está muy práctica porque de este lado se abre nada más y vamos a tener la posibilidad de que se abra como el ataúd de lado. Va a estar súper padre, súper rápido. Vamos a estar necesitando espiguilla, decoraciones, pero por lo mientras cinta canela, cúter. Con eso más que suficiente. Vamos a comenzar por abrir el lateral porque en este caso la quiero un poquito más grandecita ya que mi niño no va a caber en sí. O sea, está larga, pero no tanto. Ya que abrí los dos lados, la caja prácticamente se queda sin fuerza. Así que si tú tienes a alguien que te ayude porque vas a pegar tres extremos de la caja y es súper difícil una sola persona. Y bueno, pues vas a pegar los tres lados menos donde se va a abrir la pestaña de la tumba. Ya más adelante lo vamos a abrir, pero ahorita no porque si de por sí no tiene fuerza la caja, si lo abres de una vez se te va a hacer más complicado. Bueno, ya que tenemos los dos lados, miren, de este lado, en esta esquina que les estoy mostrando, antes de que pongan la caja, la tapa de los dos lados, no lo vayan a pegar porque al último se va a tener que despegar. Es lo único que no tienen que hacer. Y bueno, pues vamos a desarmar la caja de huevo adicional que tenemos. Ya que la desarmamos, vamos a tener que cortar con ayuda de un cuchillo, de un cúter, con tijeras. Y vamos a estar utilizando los dos lados que salgan más largos. Miren, incluso si hacen como dos tipos de pestañas, de un lado te va a embonar perfectamente y lo vamos a pegar de una vez, pero tienes que hacerlo con ayuda de alguien porque la verdad sí es algo complicado uno sola. Y bueno, del otro lado nos va a quedar un buen tanto. Así que de ese lado es el único lado donde vamos a estar recortando. Yo no lo recorto como hasta al ras porque quiero como poner como tipo pestañas para que tenga un poquito más de fuerza la caja. Si la corto al ras, siento que sí va a quedar como más flojo, ¿no? Y quiero que quede resistente para que en el baile de mi hijo no se me deshaga la... Bueno, el ataúd, ¿no? Bueno, de este lado lo único que tenemos que hacer es hacer unos cortes para que puedan doblar el cartón y lo podamos pegar bien. Miren, también se va a pegar de... De esta caja de la tapa sacan dos pestañas. Una, que esta es la parte de abajo que estoy pegando, se va a pegar tres lados. Y el lado de arriba no se pega porque ese se recorta, chicas. Ese es el que sale como adicional porque es para la de arriba. Miren, justamente también se hace del otro lado. Ya que ya tenemos las dos tapas de ambos lados, vamos ahora sí a abrir la caja. Y miren cómo es que se ve. Ahora sí ya empezó a dar forma, ¿no? Como en tipo ataúd. Les digo, yo no les voy a hacer como esa tipo... Pues la forma peculiar, ¿no? Que es de más a menos. No me quiero complicar, la verdad. Lo único que quería era hacerla más grande. Vamos a comenzar a forrarla con ayuda del papel América. Aunque tú lo puedes hacer con papel crepe, con papel china, con cinta, con lo que tú quieras. Pero yo en este caso estoy ocupando papel América. Primero medí como la cantidad que iba a estar utilizando. Miren, de este lado pues no hay bronca. Como que los primeros pegues no hay tanto problema porque todo lo demás va a ser lo difícil. Ya que tienes que poner como para que no se vean los cortes. Entonces, aquí al momento de abrir y cerrar, chicas, miren, se ve la cinta. Pero no se preocupen porque esto va a ir forrado al último con papel china blanco. Bueno, crepe china. Y de este lado yo sí le pego para que no se me vaya a romper el papel. Cuando yo abra y cierre la ataúd no se me rompa. Yo sí le pongo silicón. Ese es el único lado donde le pongo silicón para que no se me despegue en la caja, ¿no? El papel con la caja. Ya después vamos a comenzar a forrar todo el lateral, todo el lateral de la caja. Como les menciono, en los primeros cortes, en las primeras donde vamos a tapar, no hay problema que quede el papel chueco. Pero ya en los últimos cortes que es, por ejemplo, aquí. Ahí sí ya deben de tener más precisión porque no queremos que se vea como feo el papel o que se vea la cinta adhesiva, ¿no? Ahí que están pegando con la cinta canela. Sí tienen que utilizar, por ejemplo, aquí la pistola de silicón para que quede el corte bien cortadito el papel y no se vea nada de cinta, ¿no? De lo mismo, chicas, yo estuve comprando 4 metros de papel América y justo ese es el que ocupé. Miren, este ya es de la parte de atrás, ya son como, pues, pedacería, ¿no? Pedacería. Y trato de que, les digo, que quede bien derechito al momento de cortar el papel, que quede bien derechito porque va a ser la vista de la caja. Y aquí ya empiezo a unir, miren, empiezo a unir lo que es el papel América, pero ya después como le vamos a poner, pues, las decoraciones, eso no se va a ver, no le van a prestar atención a las uniones, ¿no? Pero si ustedes igual, pues, tienen el presupuesto, pues, compren más papel América y se lo echan parejito. Parejito, ya nada más le cortan hasta abajo y tan, tan. Yo no, la verdad, yo sí quise, pues, aún así me llevé algo de dinerito en comprar todo esto. Y, bueno, pues, yo así lo estuve haciendo y en la parte de abajo, pues, no hubo bronca, pero eso sí, lo súper pegué, chicas. De hecho, en la cinta que se ve pegada, uno son trazos largos para que agarrara bien porque luego como que se despega, ¿no? Ya saben, todo alrededor de la caja les tiene que quedar el papel América para que al momento de que ustedes le pongan el papel crepe adentro, que va a ser como el forro de la caja, lo cubra y se ve así como la orillita toda negra, ¿no? Miren, aquí le estoy haciendo ya el corte a precisión con el cúter para que se vea, pues, bien cortadito, como les digo. Ustedes lo pueden cortar igual, pues, a pulso, con tijera, pero yo en este caso lo estuve haciendo con cúter y se me hizo como práctico. Este fue el último pedacito prácticamente de los cuatro metros que me quedó. Este, ya para terminar, miren, les digo, quedan ahí bien trazaditos para que no se vean, pues, al menos de que esté unido el papel, pero que no se vea chueco, eso es como algo fundamental, ¿no? Ya que tengamos ya bien cortadito y bien pegadito y bien forradita la caja, que es lo que más nos interesa, vamos a seguir ahora sí con el papel china, no, el china es el delgadito, el crepe, el que es corrugadito como este. Miren, yo estuve comprando algunas decoraciones, papel picado, una guía y ahora sí vamos a darle como el paso realista a esta caja. Aunque esta vez yo no la hice realista, en mi canal tengo una que se ve más real, vaya, con la forma y todo. En esta ocasión quise darle como que otro toque, como más pintoresco, como más alegre, no sé, como más infantil la caja, ¿no? Miren, aquí el mismo papel, como les decía yo, queda en la orillita, se ve negro y tenemos que ir corrugando un poquito el papel crepe para que simule como si fuese tela. El año pasado yo lo hice con, me parece que era micro, ¿cómo se llama esa tela? Como fieltro, sí, con fieltro creo. Una más delgada, era una tela más suave, no me acuerdo cómo se llamaba, como terciopelo, no. Pueden hacerlo con diferentes telas, pero para más económico el papel crepe o el papel china. Y bueno, pues así es como queda, miren el de abajo, nos faltó un poquito para que diera hasta abajo, pero igual si ustedes tienen el presupuesto, yo compré dos pliegos y no me alcanzó más, que así como quedó. Pues ya nada más falta darle el toque, pues les digo, un poquito alegre a este día, algo alusivo, ¿no? A este día de muertos, yo le quise adornar y pegar algunas guías que estuve comprando, así como para más práctico. Y miren, lo estuve pegando con silicón, pero sí como que es un poco complicado porque es como muy delicadito este papel. Y se hacía como bolitas, igual si lo puedes pegar con pegamento adhesivo, está igual perfecto, ¿eh? Pero con mucho cuidado porque también se rompe. También le estuve dando algunos toques aquí con espiguilla. Aquí le hice como pues rectangulitos para que igual pareciera pues una caja, un ataúd, ¿no? Y estuve decorando con diferentes pues papel picado que estuve comprando. Ya los últimos detalles, sí, como se me secaba muy rápido la pistola de silicón, este se me pasaba o mojaba mucho el papel. Los últimos lo estuve haciendo con adhesivo, por eso es que yo les recomiendo el adhesivo. Estas plantitas yo ya las tenía ahí, así que pues las voy a estar ocupando. Este lo hice como en un ramo. A la calaca le puse como las manos cruzaditas para que agarrara el ramo. Y en la parte de adentro pues igual tú le puedes adornar y pegar como tú quieras. El papel china, el papel crepe, tela, darle más realismo. Yo pues les digo, economicé muchísimo y le puse unas hojas blancas que tenía yo ahí a la mano. Y traté de pegar el papel. En fin chicas, así es como me quedó. La verdad es que a mí se me hizo una idea algo original y pintoresca, muy adecuada como al día de muertos. Esa mezcla de Halloween y algo como tradicional, mexicano, el papel picado, el catrín. No, bueno, pues aquí tienes que echar a volar tu imaginación y tu bolsillo hasta donde te dé. Yo estuve invirtiendo aproximadamente 190 pesos y pues sí, algo de tiempo. Me lo aventé en dos días porque me llegaba a trabajo. Al final, al cabo, pues me gustó. Y en la cajita de descripciones te voy a dejar el link al anterior video que también hice el ataúd más realista. Y bueno, pues ahora sí, sin más que decirte, te agradezco por haber llegado al final del video. Y nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye, felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!